El compostaje es la descomposición aeróbica de nuestros vegetales. Los vegetales que normalmente en la rioja van a parar a un basural porque los sellamos, le quitamos el oxígeno y lo mandamos en una bolsita con el camión recolector. Si nosotros hacemos a la inversa, separamos los vegetales, le damos el oxígeno adecuado, moviéndolo y la humedad adecuada, esos vegetales dejan de ser basura para transformarse en tierra fértil. Eso es simplemente el compostaje. Para empezar a hacer un compost, tenemos que ver principalmente qué le vamos a poner al compost. Esto lo sacamos principalmente de los residuos que nosotros tenemos en casa. Más o menos un 70% de los residuos de nuestro hogar son posiblemente compostables. ¿Qué es lo que va? Va todo lo de origen vegetal. Por eso en la rioja, en la ordenanza, no hablamos de orgánicos. ¿Por qué? Porque queremos hacer solo compostaje. Nosotros tenemos suelo árido, arenoso, arcilloso, que necesita de compost vegetal puro. Entonces nosotros no le ponemos tierra, no hablamos de orgánico, solamente de vegetal. ¿Y qué incluye? Y hablamos de nuestra idiosincrasia. En la rioja nosotros nos levantamos y por lo general desayunamos mate. Entonces la hierba del mate va. Saquitos de té, saquitos de café, saquitos de mate cocido. Todo eso va a parar al compostaje. Comemos alguna fruta, en el mejor de los casos, en las familias más pudientes. La cáscara de la fruta, el carozo de la fruta, la servilleta de papel blanco, la cáscara de la cebolla, el tronquito del mollón, del tomate, la piecita del ajo. También podemos poner esto de jardín, como por ejemplo cuando cortamos el pasto, cuando hacemos una poda, cuando se caen las hojas en el otoño, en esta época. Una vez que esa ollita que tenemos en la cocina se terminó de llenar, entonces lo ponemos en el jardín, en el balcón o en algún lugar que hayamos dispuesto para nuestra compostera, según como la hayamos fabricado. Y eso es todo. Este sitio lo debemos elegir por tres funciones principales. Tienen que ser un lugar donde nosotros tengamos acceso al agua para poder regarlo, al compost. Un lugar que no le dé el sol, que sea un lugar sombreado, puede ser abajo de un árbol, en un techito. Y un lugar donde nosotros podamos manipular de forma cómoda. Esto puede ser en una esquinita donde nosotros tenemos un lugar amplio para utilizar, por ejemplo, una pala, una carretilla para traer las cosas al lugar y poder tirar ahí. A eso lo movemos tres veces por semana. ¿Cómo lo mueves? Te hago el gesto, mira, agachas de las orejitas del cajón y lo mueves de esta manera y esa es la oxigenación que el compost necesita. Nada más. Esto no tiene bichos, o sea, tiene los bichos normales de la compostera, los bichos del suelo, los bichos que son bendecidos, que son los que transforman estos vegetales en tierra fértil. Pero no tiene bichos desagradables que muchas veces tenemos miedo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en la rioja cuando hablamos solamente de vegetales? Es que lo otro, que es el resto de comida, que eso no se composta fácilmente en el hogar, la carne, todo lo que son harinas, lácteos, restos de comida con mucho aceite, eso no se composta. Por supuesto que todo lo que es plástico, pañales, toallitas, eso no se composta. Entonces es muy importante separar, y la terminología que usamos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ¿sí? Lo orgánico que no sea vegetal va a parar al basurar, porque no tenemos manera de trabajarlo ahora. Y lo que no pongamos en nuestro compost son carnes, lácteos, harinas, comida con mucho aceite elaborada, eso por ahora no. Lo dejemos para que cuando tengamos el compostaje en Egirsu, allá sí se pueda compostar con todo lo que eso requiere. El daño que le venimos haciendo al ambiente desde hace muchísimos años es increíble. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar en disminuir ese daño que solamente depende de nosotros? Y nunca tomamos conciencia del daño que le hace cada uno de nosotros al ambiente, tirándole un kilo de basura toda junta a donde vaya. Entonces la solución a este grave problema de la basura que generamos cada ser humano en el mundo, empieza por mí, en mi casa, separando mis vegetales, y de esta forma estoy resolviendo el 50% de ese problema. Generalmente tiramos todo en una misma bolsita, y eso contamina, porque después esa bolsa de plástico tarda un montón en desaparecer. Entonces cuando llegamos directamente a la tierra, esta se ocupa de hacer un proceso más rápido, y ahí ya no estamos generando tanta basura. Además de que le sirve por los nutrientes y demás, porque vos le estás devolviendo a la tierra lo que es suyo, en algún momento lo fue, y sigue siendo, entonces vos te lo devolvés y sigue el proceso natural, el círculo de la tierra que va como transformando y volviendo a utilizar los nutrientes que en algún momento ella misma formó. Bueno, Huerto y Jardín, primero y principal, somos dos socios, yo, Tamara, y mi novio Lucas. Es un emprendimiento en el cual se basa básicamente en las fabricaciones de huertas, en asesoramientos de huertas, y utilizamos también lo que es la carpintería, o sea, hacer todas estas huertas composteras también, plantines, todos, a base de la carpintería. Tenemos la conciencia de que tratar a la gente de que se incursione en esta parte de las huertas, del compostaje, de que sean autosuficientes como familia en la alimentación. Lo principal es generar conciencia, o sea, tratar de que vos te puedas alimentar sanamente y saber lo que estás produciendo, y también un poco ayudar al ambiente, o sea, en esta parte del compostaje, reducir la basura y todo lo demás, tratar de reducir la basura que tenemos en casa, casi un 70% de la basura que tenemos en casa se reduce haciendo un compostaje. Siempre se habla de la ley de las 3R, que generalmente va cambiando, le van agregando a veces 4 o 6R, pero yo siempre hablo de 3 para no confundir tanto. Lo más importante es reducir el consumo, o sea, si no generas el residuo es lo mejor. Por segundo lugar, reutilizar, o sea, que si ya consumiste, por ejemplo, te ibas a una fiesta, bueno, compraste una botella, una gaseosa para llevar, colaborar, y ya está, eso es plástico, y bueno, en segundo lugar, reutilizarlo. Fíjate si podés hacer una maceta, si podés utilizarlo para algo más. Si no podés, o si lo hiciste, pero después ya terminó su vida útil, ahí recién lo reciclamos. Entonces, seguimos así estos pasos, para reducir la basura, más que nada. ¿Cómo hacemos para resolver nuestro problema de basura? Empezar, ¿sí? Vos tomás la decisión ya, vos volvés a tu casa, cuando vas a hacer el almuerzo, y vas separando los vegetales. Es inmediato el impacto, porque inmediatamente estás reduciendo al 50% tu basura, que no va a ir al basural, no va a viajar 18 kilómetros para ya ser maltratado, ¿sí? Entonces, ahí, primer beneficio, disminuiste el problema de la basura en un 50%. Si lo hiciéramos todos los riojanos, tendríamos 115.000 kilos menos por día de basura. Imagínate el beneficio que eso significa. Y lo fantástico de esto, es que una vez que vos empezaste a cosechar, no parás nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque vos todos los días les vas poniendo vegetales, y todos los días vas compostando. Entonces, un compost acelerado, en menos de dos meses vos ya podés empezar a usar esa tierra. ¿Desde tu página, digamos, de despertar y actuar, cómo es el trabajo que realizaste? Y yo desde esa página surgió para transmitir más que nada experiencias, mías, obviamente personales, y por ahí hasta comparto de otra persona. Cuando yo veo que funciona algo, ahí nomás lo comparto. Sí, sí, muchísima gente después me manda videos, fotos, y también me hacen preguntas, pero muchas veces me muestran que hicieron cosas, y siempre me están preguntando y también mostrando que también la basen en su casa, y bueno, eso es buenísimo. Para mí es re lindo, porque es como que, más allá de transmitir mi experiencia, veo que a los demás les sirve, y eso me regusta y también te motiva a seguir mostrando y bueno, informando, porque la información es poder. Uno cuando sabe, de ahí puede elegir qué hacer y cómo manejarse en la vida.